Una de las preguntas que se hacía a toda esta audiencia maravillosa que está aquí es con esas escenas tan fuertes, las cachetadas, por ejemplo, Victoria y Eva, Daniel y Leonardo, ¿qué pasaba cuando las cámaras se apagaban? Nos sobábamos. Esa es una buena respuesta. Próxima pregunta. La otra pregunta es para Guy. Siempre te vemos de bueno, ¿quisieras hacer de malo? ¿Me fascinaría realmente intercambiar con Julián el papel? ¿No? ¿Por qué no les gustaría que fuera malo? Bueno, pues ahí está la respuesta. Pero estamos seguros que de malo...